¿Por qué no llamaste así el libro? ¿Cómo ser malo? En realidad es el título de un ensayo que habla de la polémica. Porque la polémica también implica un arte de ser malo. Sartre todo el tiempo en esa polémica humilla a Camus acusándolo de estar en la torre de marfil y de no conocer las realidades de la política. De desconocer que en política hay que ensuciarse. Estoy pensando que Sartre es malo cuando le dice a Camus no ataques morales o ataques ideológicos porque eso forma parte del debate intelectual, sino cuando le dice que la serenidad que él transmite, ese tono bronceado de sol mediterráneo, es una pose que él no se la traga. Un alma bastante noble dentro de todo. No es un sádico que goza humillando al otro y se lleva el triunfo a casa. Pero yo creo que la inteligencia tiene que ver un poco con la malicia, no con la maldad. Un escritor, todos sabemos, que es un lector. Totalmente. Y la experiencia de lectura, ponerla por escrito, es un género que para mí es fundamental. Creo que eso es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Yo creo que ahí sí pienso un poco en Foucault cuando le dice habría que borrar todas las identidades y todo eso y que la gente se arregle como puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!